Mientras en otros puntos del país, especialmente en la zona central, ya se observan situaciones críticas a los hospitales públicos por las enfermedades respiratorias, en Osorno el Hospital Base San José prepara un plan de contingencia que permita enfrentar con eficiencia estos casos que, de seguro, se van a registrar como cada año en invierno en nuestra provincia. Nosotros estamos empezando con el aumento importante de las enfermedades respiratorias. Ya todavía no llegamos al pic máximo, pero estamos preparándonos porque obviamente estamos avizorando de que la cosa se viene difícil. ¿Cómo estamos preparados? Estamos preparados contratando mayor cantidad de profesionales, tantos médicos como enfermeras, reforzando el laboratorio, que es una de las partes importantes, y preparándonos desde el punto de vista de farmacia. El director del Servicio de Salud de Osorno también se refirió a la contaminación ambiental que se vive en la comuna de Osorno y de las consecuencias para la salud de la población. Todos los estudios internacionales demuestran que hay una relación directa entre la contaminación ambiental y el aumento progresivo de la enfermedad respiratoria y cardiovascular. Por mientras todavía no es crítica, pero sí estamos monitorizando día a día porque es una situación que va en aumento y sabemos que va un poco desfasado de la zona central. Existe un plan preventivo de trabajo para enfrentar posibles emergencias que se pudiesen presentar este invierno ante el aumento de las enfermedades respiratorias en la zona.